Sí, nosotros venimos ya reclamando desde hace más de un año la necesidad de rever lo que denominamos el costo Córdoba, que es todos los costos asociados a la actividad productiva en cualquier parte de la cadena productiva que tenemos en nuestra provincia y fundamentalmente lo llamamos costo Córdoba, diferenciado del resto porque somos una de las provincias más caras a la hora de contemplar todos esos costos. Puntualmente respondiendo a tu consulta sobre lo que es la tarifa eléctrica fue la gota que rebalzó el vaso, nosotros ya veníamos como te dije anteriormente trabajando en esto y se suma a partir de los primeros meses de este año la revaloración de la tarifa de EPEC, lo cual hace para muchos comercios la inviabilidad de su proyecto. Nosotros estamos vía los canales institucionales que tenemos elevando los reclamos a nuestras entidades que nos agrupan a nivel provincial UIC y FEDECOM y a través de ellas a los distintos estamentos estatales. En algunos casos tenemos apertura, en otros casos son más cerrados a la hora del diálogo, pero más allá de lo que es el tema tarifario puntual de EPEC, nosotros estamos pidiendo una mesa de diálogo amplia en donde contemplar todo lo que es el costo Córdoba y sin duda caer a hacer foco en la tarifa eléctrica, en lo que es el gas en lo que es ingresos brutos y en lo que es el famoso OIM que es esta tasa que cobran las municipalidades sobre los servicios que se brindan a nivel provincial. Si es importante destacar que para algunos rubros, por ejemplo el rubro de los almacenes, las tarifas o las boletas que llegaron de electricidad hacen inviable el desarrollo del negocio, con lo cual ahí hay que ponerle el foco con mayor urgencia porque vemos que la fuente laboral de ese almacén está pronta a llegar a su fin.